y a continuación vamos a presentar un tema de ahora soy que este es el ejercicio del verdadero propio de Chino Mayor lo estuvimos trabajando todo el año 2013 ahora soy que este es el grupo que está de moda aquí en Turquita, la Villa y Puebla este tema va dedicado al especial para mi tía Carmen le damos los discípulos hoy en las noches este tema va a decir que es Ublana, Ublana Mi en la zona azul del regno con el regno de hoy este es el grupo de izquierda y ya viene el setor este es el grupo de izquierda y ya viene el setor y ya viene el setor y ya viene el setor este es el grupo de izquierda con una familia Saludos sociales Para la familia Martínez Ahí está para Javier Yolanda Para Víctor y Javier Para Lupita Salpesto Para ese pirata boca Jale Si se hace que pinta Bienvenido Para el piso de la Soledad y Riqui Martínez Para Víctor y Javier Bienvenido Ahorita y Javier 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 En el tiempo cayó en la visión, en la tierra se ha decisión Chico, golpe el corazón, es lo mejor que yo he decisión Para Juan y Pablo, ¿quién es? Para San Antonio, Álvaro, para Luis y Platón, Miguel Ahí se fue a la caída, con ese y yo, ellos son Los amigos de Mario, organización, Chico, golpe el corazón Con este tema nos vamos Para toda mi gente, me voy a invitar a mi cara Vaya sentido rando a él Para todas las cosas, a veces es para mí A la escuela, para las chicas, una y nueve ¡No vas, vaya! ¡Venga, ahí estaba aquí y no Herzé! ¡Cantando por aquí no están a una máquina! ¡Canva, quería mi dolor! Soy el consuelo tiende Y recordará su fin Voy a empezar Y aquí se puede ser Esta es la plana mía Príncipe Chavo Y había gente chido ¿Quién es tu guía? ¡Tú es toda tu guía! Para todos los que les gusta bailar La buena tuya comodera ¡Rica para la lucha! La plana mía roberta La plana mía de amor Compañera de azul Compañera de azul Este son los quiero Hola la mía Hoy La búsqueda de azul La búsqueda de azul Y chino mayor Y que viene Los guía de azul Y la búsqueda de azul El famosísimo Bosco, bien sencille, el Bosco, la tierra del mundo del Escochón, Alba. Adoniza el tema. Adoniza el tema. Juntada bien. No.